Música Los exponentes de esta modalidad ya vibran con intensidad de lo que será el certamen continental en el que los atletas competirán en cuatro pruebas, tumbling, doble mini trampolín, trampolín sincronizado y trampolín individual. He sido campeón nacional en tumbling, en esta categoría se trata de hacer ocho elementos en esta pista de 35 metros y pues aterrizar lo más controlado que se pueda. Pretendo este año también dejar muy alto el nombre de Colombia. Esperamos unos buenos resultados también, colocarnos entre los tres primeros tanto en individual como en sincronizado y nada, pero lo primordial es completar nuestras rutinas y terminar todo el trabajo que se realizó. Entrar siempre a instancias finales y intentar por ahí estar dentro de los tres primeros. El campeonato reúne a más de 100 deportistas en las categorías de grupos de edades juveniles y adultos quienes buscarán dejar en lo más alto el nombre de sus países. La santandereana Isabel Sofía Cárdenas Castro es la principal carta del entrenador Miguel Santana para el trampolín individual femenino. La joven hormiguera intentará ser la campeona en su categoría. Me siento muy emocionada con las expectativas muy altas porque a pesar de que es mi primer año compitiendo en la categoría de mayores, tengo oportunidad de quedar en podio. Estando en casa se siente un poquito más la presión de que la gente quiere que tú completes la rutina, que lo hagas bien, pero siempre hay que tener presente que es un trabajo que se ha venido realizando y con toda la confianza el día de la competencia. Con unas buenas condiciones ya puedes ser campeona nacional sobrada. Brasil, Argentina y Colombia son las delegaciones favoritas del certamen. Los gimnastas reconocen y respetan el nivel de sus rivales, ya que son conscientes del nivel de todos los deportistas en la disputa por las medallas. Por eso no escatiman esfuerzos en sus prácticas previas. Selección argentina, brasilera y colombiana son muy fuertes desde hace muchísimo tiempo. Pero igual, Perú viene a dar como que pelea también un poco, meterse ahí con ellos y les deseamos mucha suerte a todos. Estamos con una expectativa buena. Traemos 60 atletas para este campeonato. Están todos muy bien entrenados. Y nuestra expectativa es que Brasil es aquí un balance positivo. A partir del próximo jueves 8 de septiembre se realizarán los eventos preliminares y las finales en las categorías junior y senior. El noveno sudamericano de trampolín se extenderá hasta el lunes 12 en el Coliseo Vicente Díaz Romero.